En España cinco empresas generan el 80% de la energía y poseen un 90% de las redes de distribución. Son, Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, E.ON y EDP. Entre todas componen la patronal UNESA. Son pocas empresas y muy unidas. Esto hace que haya una escasa competencia en el mercado eléctrico, un mercado cuya regulación está en manos del gobierno. Lo que nos tememos es que una vez más el gobierno lo que haga sea modificar las reglas del juego para favorecer a los que lleva favoreciendo desde el principio de los tiempos, que es a la patronal UNESA. Las propuestas que hace UNESA y que las hace públicamente, a los pocos días se convierten en propuestas del gobierno o directamente van al boletín oficial del Estado. Yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos en este momento en el sector. La fuerza que tiene el lobby de las cinco grandes eléctricas agrupadas en UNESA que condicionan muchísimo la política eléctrica de los gobiernos. España debe a las eléctricas más de 28.000 millones de euros. Esta deuda es conocida como el déficit tarifario y equivale a la diferencia entre lo que cobran las eléctricas por la venta de electricidad y los costes que el Estado reconoce a las compañías. Pese a este déficit, el margen de beneficios de las eléctricas españolas duplica el de la media europea. Es sangrante que mientras que supuestamente estamos generando los consumidores una deuda a favor de las grandes eléctricas, las grandes eléctricas llevan dando unos beneficios sustanciosos desde hace décadas. Lo primero que tenemos que saber es si hay alguna sobredetribución en alguna actividad. No puede ser que en un sistema que, como insisto una vez más, está quebrado, como es el caso del sistema eléctrico español en este momento, pues no puede ser que haya unas actividades que tengan una rentabilidad excesiva. No nos lo podemos permitir. Desde 2007, más de 40 políticos han pasado a formar parte de las grandes eléctricas. La vinculación con la clase política del país es notable. Es el conocido fenómeno de las puertas giratorias. Existe cierta vinculación entre las normas que van aprobando los gobiernos sucesivos y el hecho de que luego después tengan garantizados puestos de trabajo muy bien pagados, con muy poquito trabajo que hacer, en cuanto que dejan esos cargos políticos. Creo que la opinión pública no puede comprender qué razón pueden tener las empresas eléctricas para contratar a todos estos expolíticos si no es por la capacidad de influencia que tienen en los partidos. Y esto no debiera ser legal. El gobierno dice que existe una competencia real y libre entre las empresas suministradoras, pero al hablar con los expertos nos damos cuenta de que entrar en el gran negocio eléctrico no es fácil. Su potencia se manifiesta básicamente en cuatro herramientas. En la complejidad de mercado que ellos mismos construyen, un mercado muy complejo donde es muy difícil entrar y muy difícil competir, en el control de los medios de comunicación, en el control de los políticos que fichan después de estar en los cargos de responsabilidad, y por último también en el control de los grandes despachos de abogados, que también controlan y que utilizan para recurrir absolutamente todas las normas que se dictan en su contra. Hace tan solo unos años en el mercado eléctrico español había poco más de 20 productores. Las renovables han permitido que en la actualidad haya más de 50.000. Esto ha planteado un nuevo modelo energético. Uno de los principales responsables de esta democracia eléctrica es el sector fotovoltaico. Paradójicamente, en el momento en que la fotovoltaica se encuentra en su mejor momento, o quizás no tan paradójicamente, esto hace que sea vista como una fuente de competencia importante por otras empresas, por otros sectores, y la vida en estos momentos para la energía fotovoltaica en nuestro país está siendo complicada. En la última reforma energética del gobierno se dice que los parques solares perderán las ayudas económicas al desarrollo si los paneles estropeados no son sustituidos por otros de iguales características. Algo imposible en algunos casos porque el fabricante ha desaparecido, o bien porque han quedado obsoletos. En este momento lo que se pretende es que haya la menor capacidad instalada posible de energía fotovoltaica, incluso con este tipo de medidas retroactivas que son irracionales, que no respetan la libertad del individuo. Si tú tienes una instalación y has tenido un incidente, lo lógico es que puedas sustituirlo, porque está dentro de la recuperación de esa inversión, está dentro del conjunto de la instalación, no de una parte. Entonces lo consideramos ilógico y muy restrictivo. El sector pide vía libre para instalar placas en casas, empresas o edificios. Quieren que exista una democracia energética, que el Estado no proteja a las grandes empresas del oligopolio. Le estamos pidiendo al gobierno que nos cree un marco regulatorio por el cual nosotros podamos hacer ese tipo de instalaciones sin necesidad de ningún tipo de subvención, ni prima especial, ni nada. Solo ponernos de acuerdo contigo, consumidor, para poder instalar en tu casa paneles fotovoltaicos y ofrecerte la energía a un precio inferior al que le está ofreciendo la red. Sin embargo, esto que es tan claro, que es competencia, que es mercado, y si no nos dejan, están quienes algar un nuevo marco regulatorio para que esta reactividad no se pueda realizar, para que no perjudique a las grandes compañías eléctricas en sus mercados tradicionales. El bajo coste de la tecnología fotovoltaica facilita la entrada de muchos inversores. Esta es una de sus grandes ventajas, pero parece que también es un problema. No hay tantas barreras de entrada como si tú quieres hacer una central convencional. Hay muy pocas empresas en el mundo que están capacitadas para hacer esa inversión. Sin embargo, esto es una democracia energética. Prácticamente tú, si quieres, en tu casa te puedes instalar un panel fotovoltaico. Esto, evidentemente, es una de las razones de las tensiones que se generan. Algunas organizaciones, como Greenpeace, denuncian un ataque directo al sector de las renovables por parte de algunas empresas. Es el caso de Iberdrola. Ellos publicitan una imagen de energía limpia, pero la realidad, según Greenpeace, es otra. Iberdrola ataca las energías renovables porque no son su negocio. El negocio real de Iberdrola son las energías sucias. Y por eso, como las energías renovables están empezando a molestarles, a llenarles lo que es el paquete eléctrico, lo que están haciendo es intentar expulsar a las energías renovables que les molestan para su verdadero negocio, que son, repito, las energías sucias. Su mayor negocio, su mayor inversión está en estas plantas de gas. Y la otra parte, pues es un negocio pequeño para ellos todavía, con lo cual, pues vamos a tirar de las plantas de gas, vamos a demonizar las renovables y vamos a frenarlas. Fuera del mercado convencional de la electricidad, han nacido alternativas como las cooperativas de producción energética. Es el caso de Sona Energía, fundada en 2010, es pionera en el país. La idea no es nueva. En Europa estas cooperativas funcionan desde hace más de una década y surge de una manera un poquito casual. Es decir, llega un profesor de economía holandés, Jaisberg, a la Universidad de Gerona a dar clase de economía y busca una cooperativa como la que hay en los Países Bajos. Al no encontrar esta cooperativa, pues lo que hace es fundarla. Poco a poco se fue extendiendo por Cataluña, Baleares o Valencia. En la actualidad sus socios están por toda España. A pesar de las zancadillas que se ponen vía legislativa, yo creo que este modelo ha echado raíces y se va a desarrollar. Yo creo que el tiempo nos va a dar la razón. Actualmente tenemos un crecimiento exponencial. Cada semana se incorporan 100 nuevos socios a la cooperativa y a este ritmo esperamos sobrepasar los 11.000 socios a final de este año. Esta cooperativa lucha por cambiar el modelo energético actual y conseguir con el tiempo un modelo 100% renovable. El planteamiento para conseguirlo es fácil. Ya que en casa es imposible consumir electricidad renovable, nos llega la que nos llega de la red y mi electricidad es exactamente igual que la del vecino de la puerta al lado, lo que se trata es de inyectar en la red tanta electricidad de origen renovable como la que consumimos los socios. Muchas veces se pone en duda la rentabilidad de la energía renovable, pero con tan solo tres años de vida, Son Energia ha logrado obtener beneficios de su modelo de producción. Son Energia toca dos aspectos. Por un lado, la producción de energía renovable y por otro lado, la comercialización. Los proyectos de Son Energia, de producción de energía renovable, tienen unas tasas de retorno que incluso con las medidas retroactivas del gobierno o el nuevo impuesto a la generación eléctrica del 7% desde que comenzó este año, son rentables. Y por otro lado, la comercialización eléctrica, aunque tiene un margen muy pequeño, con el número actual de socios, ya es viable técnica y económicamente la cooperativa. Ellos producen y comercializan energía. Son un enemigo dentro del oligopolio energético. Por eso también sienten la presión de UNESA, la patronal del sector. Lo que sí es cierto es que desde la patronal UNESA hay una campaña mediática muy dura contra las energías renovables. El motivo de esta campaña mediática es que las renovables les están quitando una parte importante de la cuota de generación eléctrica. ¡Gracias!